Esta jornada electoral pues se ha visto marcada debido al retraso de la instalación de las casillas. Vamos hasta Tabasco, donde además de elegir presidente y gobernador, pues también se va a elegir a 21 diputados de mayoría relativa y 14 diputados de representación popular, así como a 17 ayuntamientos. Vamos a ver el avance informativo desde aquel estado. Vamos a enlazarnos con nuestro compañero José Antonio, que nos tiene un reporte de la instalación de casilla en vivo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Yoli? Buenas tardes. Saludo con gusto desde Tabasco. En informe precisamente de lo que se desarrolla en esta jornada electoral histórica por ser concurrente, además del proceso electoral federal, los tabasqueños habrá que elegir al próximo gobernador del estado, renovación también de los 17 ayuntamientos y los diputados que, tanto de mayoría como de representación proporcional, serán 35 en su totalidad. Algunos informes de retrasos, sobre todo en apertura de casillas, es lo que ha permeado al interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco previamente, pues en días previos se había suscitado en algunos municipios algunos conflictos y enfrentamientos entre militantes de diversos partidos políticos. Por ello, ha tenido a bien la fuerza pública implementar operativos de rondines en conjunto con el ejército mexicano, sobre todo en algunos municipios de la zona de Los Ríos, donde en la víspera de esta jornada electoral, pues también se suscitaron algunos hechos violentos. Hace algunos instantes, las autoridades estatales ya van a conocer que, pues ha tenido un desarrollo de cierta manera normal, pero también hay un número importante, según hemos podido constatar, de ciudadanos que han acudido a las urnas, largas filas se pueden ver en diferentes casillas, y bueno, algunos retrasos que se habían tenido en la apertura de estos centros de votación, debido a que los funcionarios electorales en algunos casos también no habían llegado y se tuvo que recurrir a utilizar a sus suplentes. Y bueno, de manera generalizada te comento que por parte de Acción Nacional, Gerardo Priego cabeza la candidatura de la coalición Compromiso por Tabasco, que forma los partidos revolucionarios institucional Nueva Alianza y Verde Ecologista Jesús Ali de la Torre, y del Movimiento Progresista por Tabasco, que conforman las fuerzas políticas de la Revolución Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano, es encabezada por Arturo Núñez Jiménez. En los tres casos, pues han hecho una intensa campaña que culminó hace algunos días, y ahora está en la decisión de los tabasqueños el poder emitir el sufragio y decidir el futuro del próximo gobernador. Es el reporte. ¿Qué nivel de abstencionismo se espera en esta entidad? Al contrario, bueno, lo que han dicho las autoridades de la participación, que sea mayor al 65%, que ha sido el histórico registrado en otras elecciones, aunque hay que agregarle y comentar también el elemento adicional, que por primera vez en Tabasco se desarrolla una elección concurrente, al mismo tiempo que se desarrolla el proceso electoral federal también en lo local, había permeado también un tanto de desinformación por parte de las autoridades electorales locales que no hicieron una tarea bastante sustantiva en cuanto a la difusión, de la manera en que habrían de emitir el voto, y sobre todo por ser una jornada que por primera vez estaría desarrollando de esta manera en el estado de Tabasco. Muy bien, Ángel Antonio Jiménez, gracias por tu reporte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.